¡Suscríbete al canal! Pues este es vuestro vídeo, estamos aquí hoy realmente con algo brutal, se están filtrando propiedades gráficas del Dragon Ball Xenoverse 2 como si tuviesen los gráficos de Dragon Ball Xenoverse 3 y demás Y hoy os traigo un pack de mod, de texturas que realmente es increíble, pero además esta noche vamos a intentar estar en directo jugando en Twitch, que lo tenéis en la descripción, a un juego que me gusta bastante, World of Warcraft Entonces chicos, creo que en la descripción tenéis mi Twitch, podéis seguirme y podéis entrar un ratito a jugar ¡Saians! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a un vídeo, a un realmente pack de gráficos de Dragon Ball Xenoverse 3 Bien chicos, estoy un poquito mal de la garganta, ahora estaréis viendo a mi personaje, que está bastante cambiado, ¿vale? Las texturas están cambiadas y la verdad es que tengo que agradecer a Allison este pack, lo podéis encontrar en XenoverseMods.com, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar un roster... me he equivocado, me he vuelto a equivocar Os voy a enseñar un roster completamente diferente, se trata de Dragon Ball Xenoverse 2, pero con los gráficos de Dragon Ball Xenoverse 3 Y es algo que os quiero enseñar porque creo que os va a gustar bastante y os va a llamar bastante la atención A mi de hecho, me ha llamado la atención el hecho de ver este pack de gráficos que realmente es brutal Mirad los personajes que texturas más bonitas llevan, parecen que sean sacados de un anime Lo llevan todos, ¿eh? Lo llevan todos Por ejemplo, vamos a utilizar este personaje, ¿vale? Contra... Gogeta se ve muy bien Gogeta Super Saiyan también No tengo a Broly aquí, creo Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser... seleccionar algún personaje de estos que me guste Vegetto no Esta no Este mismo Nos vamos a ir a pista de juego de Cell Destruida porque quiero que veáis Realmente Como es este pack de mods Mirad los gráficos, son realmente brutales Yo a los personajes del juego Les pondría este pack de texturas Miradlo Es que parece que se trata de un Xenoverse 3 O sea, es decir Me parece realmente increíble mirar las texturas Son realmente brutales Son realmente brutales Me gustan bastante Me gustan bastante Si os fijáis El personaje está completamente cambiado Parece que esto se trata de un Dragon Ball Xenoverse 3 Unas texturas realmente increíbles Voy a volver a la selección de personaje Y voy a seleccionar otros personajes Para que veáis Realmente Como funciona Se me ha ido al carrer Lo que viene siendo El personaje Vale, voy a seleccionar a... Es que tengo bastantes personajes Están bastante bien Estoy un poquito mal de la garganta Chicos Por eso no... No fuerzo tanto Como quisiera la garganta Mira Iba Oregamamuru Nos vamos a ir al futuro en ruinas Realmente Me encantan estas texturas Me encantan estos mods Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com ¿Vale? Y realmente es brutal Que encontréis cositas así Los personajes son brutales El pack shading Es realmente brutal Y miradlo Miradlo Es que queda realmente increíble O sea Queda muy suave Queda Muy bonito Muy muy bonito Mirar Mirar las texturas Mirar los personajes Por favor Que obra de arte Que obra de arte Considero Considero Que esto es una obra de arte Y es brutal Y quería enseñaros Estos gráficos Chicos No voy a hacer un combate Porque ya tenéis El tema de los combates Y demás Muy 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 al tanto Pero el siguiente gameplay Si os ha gustado Le dais al botón de like Esto lo tenéis en XenoverseMods.com Si os gusta Este gameplay En el siguiente vídeo Os prometo Realizar un combate Pero realmente Estos gráficos Como habéis visto Se aprecian mucho En el Mage in Buu anterior Son realmente brutales Chicos Decidme que os parecen Estos gráficos Si os gustan o no Os tengo que dejar Porque tengo la garganta muy mal Por eso no hago tanto vídeo Ni los hago tan largos Así que cuando me recupere Supongo que tendremos más vídeos Espero que estéis en mi directo Que vamos a estar en Twitch Jugando algo en Warcraft Y deciros que Mañana intentaré subir algo Dragon Ball Z Takakarot Muchas gracias por haber estado aquí Por haberme visto un ratito Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Ayan Hasta la próxima Lo siento Mirad el pack Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil